¡Eh! ¡Así! ¡En el escenario está! ¡En el intercontinental, señor de la paz! ¡Verdad! ¡Vamos a tomar así! ¡Con los 10 años testigos! ¡Aquí bolitas! ¡Aquí bolitas! ¡Por qué! ¡Por qué no eres! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Eso dice, por qué no! ¡Vamos a tomar eso! ¡Ese genio! ¡Eso dice, por qué no eres! ¡Aquí bolitas! ¡Eso dice, por qué no eres! ¡Vamos a tomar así! ¡Aquí bolitas! ¡Aquí bolitas! ¡Vamos a tomar! ¡Eso es grito! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Vamos a tomar! ¡Oye, una cara! ¡Oye, una cara! ¡Vamos a tomar así! ¡Posito! ¡Aquí bolitas! ¡Vamos a tomar eso! ¡Vamos a tomar así! ¡Vamos a tomar así! ¡Vamos a tomar así! ¡Con los 10 años testigos! ¡¿Dónde está la gente del rojo?! ¡Aquí va los brazos! ¡Dény va los brazos! ¡Dény va los brazos! ¡La gente se refiere al rojo! ¡No quiero que me arranque la mano a los varones! ¡Dónde están los varones! ¡Dény va los brazos a los varones! ¡Las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer me llevó de la reina de la vida Mi arriba en los brazos y todas las mujeres Mi arriba en los brazos y todas las mujeres Mi arriba en los brazos y todas las mujeres La dejó a parecitas Ahora me voy a revelar un poco de llanto ¡Casidad! 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 ¡Suscríbete y activa! ¡Pueden verlo que acudan! ¡Coscríbete y activa! Un ratito, a ver ¡Casidad! 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 ¡Cas ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Ciegando! ¡Ciegando! ¡Ciegando al más joven vídeo! ¡Ceirnos! 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 ¡G wsp RYAN! ¡Más 우리가! ¡ Neptune! ¡Oh my veremos então! ¡Por favor ¡Isla es yo! Enove-nya Un ratito, no, 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 nunca ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 no hay una ciclita bien y te saluta Fernando a ver este es el coche de tu mala listo es el coche de tu mala que ya está listo es el coche de tu auto recuerda Fernando el coche de tu mala y arriba las heritas, y arriba las pasitas y va, y va, y vamos a bailar y va, y va, y vamos a gozar vuelta 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 ¡Fuertando! ¡Fuertando! ¡Fuertando para aquí! ¡Fuertando para Rocco! ¡Fuertando para Rocco! ¡Fuertando en cerveceras Rocco! ¡Que siga la alegría! ¡Que siga el sabor! ¡Que siga la jarada! ¡Tranquilla, tranquilla! Por parte deachera, ya los doy, ya los doy. ¡Múmense! ¡¿Fuertando poderos?! Y seguimos, seguimos, seguimos. ¡Este cerveceras Rocco! ¡Fuerte y se ponen! ¡Fuertando para siempre! ¡Fuertando para siempre! ¡Salud, salud, salud! ¡Ya sabía! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gol a todos, Gol a todos! ¡Un ratito, Zen! ¡Vamos ahora! ¡Somos Grupo Lamares! ¡Tenemos lo que hace talento, Salinas! ¡Hoy con la gente cervecera del Roto! ¡En el que no hay está! ¡Verdando! ¡Verdando! ¡Verdando, Fernando, sopada! ¡Sí! ¡Verdando! ¡Que canta el público, Rara! ¡Vamos, que canta el público, ya! ¡De la selección o no! ¡Van a cantar todos ustedes, ya! ¡Verdad, manita, vean! ¡Está bailando, está bailando! ¡Ya, ahora sí, ven! ¡Ahora sí, ven! ¡Arriba los arreceros! ¡Arriba los arreceros! ¡Ahora sí! ¡Ventan ustedes, a ver! ¡Ventan ustedes aquí fuerte, ya! ¡Vamos, Hernando! ¡El inicio de Amas, Hernando! ¡Ventan ustedes aquí fuerte! ¡Flicio de Amas, Hernando! ¡Hasta bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.